Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube Hoy amiga y amigo del signo de Tauro, vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual las cartas del tarot se comunican el día de hoy con Tauro Amiga y amigo del signo de Tauro, si usted tiene alguna duda, algún inconveniente, algún problema En lo que tenga la oportunidad, por favor comuníquese conmigo para una consulta personalizada Si usted tiene algún problema, algún conflicto, en lo que tenga la oportunidad, por favor comuníquese conmigo para una consulta personalizada Y simplemente escríbame a través de mi número de contacto, de mi número de WhatsApp Más 1-917-982-6361 Ese es mi número de contacto, mi número de WhatsApp para mis consultas personalizadas Señores, quiero recordarles que las personas que quieran participar en este hermoso ritual Deben enviarme sus datos, ¿Quieres participar en este hermoso ritual? Envíame tus datos Aquí a mi canal de YouTube, Nelson Ramírez H Sumamente fácil y sencillo en participar Inscríbeme aquí a mi canal de YouTube, déjame tus datos completos Toca la campanita, suscríbete a mi canal y comienza Vamos a ver Tauro, ¿Qué te dicen las cartas del tarot? La carta del caballo de oro habla de movimiento La carta del cuatro de basto representa a la familia, representa el hogar La carta de raíz de oro representa conversaciones con personas de poder La carta del cuatro de oro habla de algunas mejoras que vas a realizar dentro de tu casa La carta del azota de basto tienes una conversación pendiente con una hija, con un hijo Para solucionar algunos problemas personales La carta del siete de oro habla de dinero que viene hacia ti Viene evolución, viene prosperidad, viene éxito La carta del ocho de copas habla de pensamientos La carta del ocho de copas estás analizando algunos cambios, algunos proyectos que vienen a tu vida Tienes algunas alegrías, tienes algunos pensamientos que quieres manifestar y poner a prueba La carta de la luna habla de enemigos ocultos Cuidado con enemigos ocultos El hecho de que la persona no te estén diciendo nada, no te estén enfrentando No quiere decir que no están esperando el momento preciso o el momento exacto para lanzarte su ataque La carta de la emperatriz Aquí hablan los proyectos, aquí hablan los procesos, aquí hablan las transformaciones, aquí hablan los cambios A usted le vienen cambios, transformaciones y proyectos importantes, amiga y amigo del signo del Tauro También habla de una mujer que está en estado, que habla de la espera de una mujer A usted lo van a volver abuelo, lo van a volver abuela Así que prepárese Amiga y amigo del signo del Tauro Hablando un poco en temas generales Las cartas del Tauro vienen anunciando cuidado con relaciones extramaritales Cuidado con relaciones extramaritales Aquí habla de romances guardados, romances escondidos Aquí habla de un sentimiento hacia una persona, un deseo Así que cuidado con relaciones extramaritales También amiga y amigo del signo del Tauro Cuídate de personas deshonestas Cuídate de personas deshonestas Porque hay personas que se acercan a pedirte, a decirte que te quieren, que te aprecian Miles de cosas y son personas que realmente se aprovechan o de cierta forma te manipulan Cuídate con personas deshonestas Y usted también tenga cuidado y sea lo más honesto y honesta posible con las personas que lo rodean La carta del Rey de Oro con el 4 de Oro Dice que aparecerá alguien en tu vida Amiga y amigo del signo del Tauro Que te va a ayudar a dar un giro importante A dar grandes cambios en tu vida Va a aparecer una persona que te va a abrir los ojos Que te va a proyectar, a ayudar a visualizar nuevas oportunidades en tu vida Así que aprovechalo Debes comenzar por mantener un poco el equilibrio Amiga y amigo del signo del Tauro Siento que a nivel emocional, a nivel personal Mira Tauro, yo no sé si te has estado fijando, te has dado cuenta A nivel emocional estás muy inestable Te molestas muy rápido Cualquier cosa te pone, estás gruñón, estás gruñona Sales con ciertas cosas Debes controlar un poco esa energía Yo sé que no te gustan las preguntas Tú a veces dices que no me gusta que me pregunten cosas que ya saben Pendejadas, como tú lo llamas, ese tipo de cosas Y eso hace que te desequilibres un poco Últimamente sientes mucha desconfianza hacia algunas personas Debes evitar comer carne de cochino Amiga y amigo del signo del Tauro Debes evitar comer carne de cochino Yo te sugiero Teniendo esa carta de la luna Amiga y amigo del signo del Tauro Que tengas cuidado Con inversiones y con préstamos Porque yo siento que alguien se te va a acercar No, mira, vamos a invertir en este negocio O préstame el dinero O yo te lo, tú me lo das ahorita, te lo pago después Cuidado con malas inversiones Cuidado con malos préstamos Cuidado con malos También te voy a comentar algo La carta del 10 de copa con la carta de la luna Habla Tauro De que alguien comenzó un proceso en tu contra Cuidado con procesos legales Y también cuidado con procesos a nivel espiritual Mira Hay una persona que te va a ocasionar problemas Porque tú vas a mandar a hacer algunas reparaciones en tu casa Y la persona va a llamar a las autoridades o a la policía Como para pedir Para ver si tú tienes los permisos para hacer esos cambios en tu casa Para colocar ese porche Para hacer algunos arreglos Ten cuidado si tú tienes un negocio Y hay personas que te quieran Enviar a la policía bajo algún tipo de denuncia Simplemente por causarte problemas o conflictos Con sanidad Con seguro Con bomberos Con cualquier cosa Mucho cuidado Amiga y amigo del signo de Tauro Porque te quieren sabotear tu negocio Te quieren sabotear tus proyectos Tienes un enemigo Yo siento que donde tú vives Amiga y amigo del signo de Tauro Hay una persona que no te trata Hay una persona Que de repente tú no te has dado cuenta Porque no lo has mirado bien a los ojos Pero que esa persona te mira con desprecio Te mira con rabia Te mira como con molestia También amiga y amigo del signo de Tauro Siento que en el sector donde tú estás viviendo Hay gente con muy mala vibra Con muy mala energía Hay personas que te envidian Hay personas que tienen muchas malas vibras Y estás rodeada de ese tipo de personas Yo siento que te vienen cosas maravillosas Porque si algo hay que ver es Comenzaste con el caballo de oro Esto habla de movimiento De negocio De proyectos Pero con todo eso Hay que tener los ojos abiertos Porque te quieren traicionar Quieren aprovecharse ¿Sabes? Rey de oro Ah bueno, mire, es cierto Vas a tener una reunión con alguien En la parte laboral Donde vas a hablar de algunos proyectos Mira Vamos a comprar esta casa Vamos a comprar este terreno Vamos a comprar este vehículo Aquí habla la compra-venta Las inversiones económicas Los proyectos con las sociedades Entonces En la parte económica Yo siento que Tauro Puedes conseguir muchos negocios Muchos proyectos Pero A nivel personal Debes mantenerte alerta Porque también hay personas Que se quieren aprovechar de usted Siento que se te está repitiendo Constantemente Tauro Un número Has tenido sueños Con un familiar difunto Mucho tiempo De ser así Pídele a esa espiritualidad A esa entidad Que te dé un número Que te dé una bendición económica Que te hable La carta de la sota de oro Y el siete de oro Tienes una hija O un hijo Que va a presentar Algunas pruebas académicas O va a presentar Una prueba estudiantil O va a presentar Una prueba académica O va a presentar Una prueba de manejo O va a presentar Algún tipo de prueba Para algún tipo de negocio Proyecto Para algo en lo personal La carta de la luna La carta de la emperatriz Y el ocho de basto Te voy a preguntar algo Tauro ¿Tú tuviste problemas Con alguien Que quiso Este Aquí hablan Yo no sé Si es que a ti Te provocaron Un aborto O usted Se provocó Un aborto O alguien Intentó A nivel espiritual Hacerte algo Para que tú Tuvieses un aborto Tú sabes Que aquí También Para limpiarse La salud De fibromas De tumores Escúchame bien Tauro Para evitar fibromas Tumores Problemas Con el aparato Reproductivo Problemas con la vesícula Con el páncreas En el órgano Aquí uno debe Limpiarse Con una calabaza Aquí debes Limpiar tu vientre Con una calabaza Calabaza Con una persona Que te haga Una limpieza En el vientre Con una calabaza Eso es muy importante Cuídate con el tema De la salud Amiga y amigo Del signo De Tauro Cuídate con el tema De la salud Porque aquí habla Complicaciones Producidas por el estrés La carta del ermitaño La carta del 9 De copa La carta del 9 De basto Y la carta del 7 De espada Cuidado con la columna Cuidado con la cervical Y cuidado con problemas En la cabeza Se te están olvidando Las cosas O fuertes dolores de cabeza Fuertes problemas Con migraña Tauro Tu número de la suerte Para el día de hoy Es el número 8638 8638 El 7 de espada Con el 9 de basto Aquí habla De un resentimiento Familiar Mira Tauro Tú tienes un resentimiento O es con tu madre O es con tu padre O es con un hermano Con un hermano Con un hijo Pero que hablan Los resentimientos Familiares Tú tienes un resentimiento Con alguien de tu familia Porque tú sientes Que te ha abandonado Que te hizo algún tipo De daño O causó algún problema En tu vida La carta del ermitaño 9 de copa Y 9 de basto Tú tienes que revisar Tauro Si en tu familia Alguien sufría De Alzheimer O alguien Sufría De demencia senil Mal de Parkinson O alguien de tu familia Sufrió de un ACV O un derrame cerebral Porque esto es lo que habla Esta carta Y tienes que empezar A cuidarte mucho El tema de la salud Porque esto te puede También traer Ciertos problemas Y algunas complicaciones En tu vida La carta del 8 de oro El 2 de basto Y la carta de los enamorados Con el 5 de basto En la parte emotivo Sentimental Acá la de unas vacaciones Ay Tauro Necesitas vacaciones Compartir con tu pareja Salir un rato Irte lejos Sueñas con conocer Europa Con conocer Estados Unidos Tienes un sueño Algo quieres hacer Algo quieres realizar En tu vida En la parte de los enamorados Veo una excelente energía A nivel del amor Así que para las solteras Y para los solteros Del signo de Tauro Ábranse las puertas De su corazón Porque en cualquier momento Va a llegar alguien importante A su vida A darle amor A darle estabilidad A darle crecimiento En la parte de la familia Tauro Veo estabilidad Pero veo Que tienes que salir Un poco de la rutina Tauro Quiero recordarte Que para participar Simplemente envíame Tu nombre Tus datos Para participar En este ritual De la abundancia Este hermoso ritual De la abundancia Para participar Enviame tus datos Tauriana Tauriana Tauro Tu número De la suerte El número Ya dimos Ya dimos El número De Tauro No verdad Me parece Que el número De Tauro Es el 14 1473 Ah no Tenemos 38 Tenemos 86 38 Y 1473 Son los dos números Que tenemos Para Tauro Así que vamos A aprovecharlo Señores Vámonos Con Géminis Tauro Tauro